Gumbia, división, cuéllano, eso, división, que se lo vayan Y las manos, las manos a la hora ¡Eso! 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 Por tu palo, muy más mal, cuando alguien te haga sufrir No me brindas, perro, porque yo no te perdono Soy de una mala hierba, mentirosa, ponga vuelta ¡Mirame, mirame, perro, porque yo no te perdono Que se vaya, que se vaya, que no vuelva No quiero verla Arriba la manito Que se vaya, que se vaya Que no vuelva esa mala hierba ¡Eso! ¡Eso! Para ti mi amor, para ti de la bachaca, a la familia de febrero, un saludo, a los ánimos Eso, 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 maría, 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 guatita, 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 mi amor ¿Cómo es eso? Porque no vives más, no alguien te haga sufrir No me pidas pedo, porque yo no te perdonaré Soltera, mala guerra, mentirosa, boca muerta No me pidas pedo, porque yo no te perdonaré Que se vaya, que se vaya, que no vuelva No quiero verla Que se vaya, que se vaya Que no vuelva, esa mala hierba Que se vaya, que se vaya, que no vuelva, no quiero verla Que se vaya, que se vaya, que no vuelva, esa mala hierba ¡Eso! 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 Manitos arriba, eso Manos arriba, eso Palmas arriba, eso Salud, salud Ahora mismo, estadio Z Arriba La bachata ¡Hey! ¡Limpsys! ¡Eso! ¡Limpsys! 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 ¡Eso! 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 ¿Cómo dicen? Yo quisiera serme fiel Para el océntenno Para no estar con tristes Me he escondido en un río El amarte me ha dejado Retrozado el corazón La pensé amarte dando Y tu amor me está mandando Hay más dolor Cuando se da todo un amor Hay más dolor Cuando se entrega el corazón Hay más dolor Cuando hay más amor Hay más dolor Cuando se da más de verdad Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Sí, señores Me gusta el banco, Bolivia Las manos a vivir Retroz 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 No quisiera ser de verdad Para no sentir dolor Para no estar con tristes Y escondido en un río El amarte me ha dejado Retrozado el corazón La pensé amarte dando Y tu amor me ha dejado Y tú volviste a dar Hay más dolor Cuando se da todo un amor Hay más dolor Cuando se tiene el corazón Hay más dolor Cuando hay más amor Hay más dolor Cuando se da todo un amor Hay más dolor Sigue, sigue Como te querías, como te amaba mujer Dice Hay más dolor cuando se da todo el amor Hay más dolor cuando se trega el corazón Dice Hay más dolor cuando hay más amor Cuando se ama de verdad Y donde están las palmas, arriba las manitas, a ver Palmas ¡Los plazos! ¡Los plazos! ¡Los plazos! ¡Los plazos! ¡Donde te conocí! ¡Los plazos! ¡Los plazos! ¡Los plazos! Cada domingo voy a verte allá Y yo te he esperado para hablarte de mí ¡Oíste! Vientos domingos tú me prometiste Quererme siempre, casarme conmigo ¡Arriba la mañana! ¡Ey! 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 ¡Ey Oye, está triste, no sé que te empecé Lloro en silencio porque me callaste Ya te he pensado dejar esa vida Porque he sabido si tiene miedo, por favor ¡Arriba la mano! ¡Hey! 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 ¡Hoy la piel peces! ¡Alerte! Lloro en mis ojos llamándote Lloro en mis ojos portuque Lloro en mis ojos por mi dolor Lloro en mis ojos portuque ¡Híso! ¡Híso! ¡Húlia! ¡Híso! Y ahora mis ojos me abandoné, y ahora mis ojos por tu querer Y ahora mis ojos por mi dolor, y ahora mis ojos por tu querer Y se, sigue, sigue, sigue Cálcalo, que esto es el bipsi carajo, de goza vamba Hey, va, hey, va, hey, va, hey, va, hey, va, hey, va Y ahora sí, y las manos arriba señores Señoras las palmas arriba de toda la Huachaca La Huachaca la mano es arriba 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 Y dice Para ti Para Nemesio Como te ríes, como te burrilas Al verme triste y abandonar En este mundo Como te ríes, como te burrilas Al verme triste y abandonar En este mundo Y dice, dice la Huachaca En todas partes andas diciendo Que mi cariño no me mereces Que mala es A mi me dicen que me castigue Hasta me pides que yo me muera Y en la Huachaca ¡Eso! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Riva la Huachaca! ¡Sue! ¡Sue! Sué, 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 sué Como te sigues, como te burilas Al verte triste y abandonado En este mundo Como te sigues, como te burilas Al verte triste y abandonado En este mundo A ver, a ver, dice Que toda tarde se anda diciendo Que mi cariño no te mereces Que mala vez Que maldita mi amor A mí me dicen que me consigues Hasta prefieres que yo me muera En la huachanga Esa Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Solita Baje tu bollerita Hey, 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 hey Contろ Dime Tu don Entre, la parte se anda diciendo Que cri jauge Que mi cariño no te mereces Que mala Producciones Condo Ay, hey, hey, hey Hasta prefieres que ella me muera en la huachaca Como Mila con Torrio Y las manos arriba, las manos arriba, que suene Palma, 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 ¿quién está? Eh... Lipsis Eso Para ti Para el amigo amoroso de Bermejo Para que pes Salud Dice Tengo el alma destrozado Tengo el corazón partido No me llega el olvido Para dejar la ropa Tanto por fin de nada Tanto bonito el valor Por tu culpa en tu posada Es tu culpecero Y dice A tu boca ya se besa Que no me arrepienta A tu boca ya se besa Que no matar este duro A tu boca ya se besa Que no matar este duro A tu boca ya se besa Que no matar este duro Y de la buena señores, esto es Bolivia carajo Tengo el alma destrozado, tengo el corazón perdido No me llegan en el vino, para llegar mejor Tanto amor que yo te he dado, tanto amor y no me malo Por mi culpa, mi hermosano, es tu culpa, es tu amor Y dice Amigos traen la cerveza, que es la Marparolita 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 Y arriba A mí con caña cerveza Tengo un barrio de lombar A mí con caña cerveza Tengo un barrio de lombar A mí con caña cerveza Tengo un barrio de lombar A mí con caña cerveza Tengo un barrio de lombar ¡Eso! 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 ¡Eso vasito! ¡Qué rico! ¡Eso vasita! ¡Sensual! ¡Ahora sí! ¡Eso! 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 ¡Salud la bachaca! ¡Salud, salud! ¡Para la bandas hermosos! ¡Para Freddy! ¡Pinelli! ¡Eso! 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 Nelly y Nelly, que es Linsys. Dijé. ¡Báralo! ¡Ahora sí! ¡Las manos en Dios! ¡Eso! 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 Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti Pero fue puras palabras, por eso mireme aquí Ya me parto de tu lado para no volver jamás Para ver lo que es sufrir cuando yo le di Me quiero desarte el cosito para acompañarlo Me quiero desarte el cosito conmigo y yo raro Me quiero desarte el cosito para acompañarlo Me quiero desarte el cosito conmigo y yo raro ¡Eso! 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 ¡Lalito! ¡Ahí la fili! Y las manos arriba Eso, 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 eso Arriba, chente, chente, barter Arriba la manita, chente Padrino Y se ve Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti Pero fue puras palabras, por eso miren aquí Dame el barco de tu lado, para no volver jamás Acompañaré lo que he sufrido cuando yo alejé a ti Te quiero desarte conmigo para acompañarnos Te quiero desarte conmigo contigo y yo Te quiero desarte conmigo para acompañarnos Te quiero desarte conmigo y yo Y las manos arriba Manos arriba Manos arriba Sube, sube, sube Arriba la bachaca Siga, siga Como dice ¿Cómo dice? Siga, siga Me quiero desarte conmigo y no para acompañarnos Te quiero desarte conmigo y no para acompañarnos Gran faraón En todo el mundo Suena, baila con el Ipsis en vivo ¡Siga, siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! Arriba la bachaca Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Gracias.